Hola, buenas a todos aquí, señor de lao, y como veis, hoy os traigo los cambios de la Season 3 A continuación vamos a ver los cambios que va a haber en la Season 3 Como por ejemplo en los campeones, hay un nuevo campeón que se llama Nami Y es una support No podéis ver todavía como es y tal Pero lo que sí que podéis ver es las habilidades Estas habilidades luego las explicaré Primero vamos al lío y vamos a ver los próximos cambios que va a haber Empezamos En las Masteries, como veis, han cambiado totalmente Ahora hay nuevas Masteries, podemos combinarlas como queramos Hay 30 puntos de Masteries Y hay en ofensivo, en defensivo y en utilidad para support Y bueno, como vemos está lo de destrucción, que antes no estaba Aumenta el daño a las torretas 2,5% También otra nueva Mastery, como vemos, es Spell War También vemos Mental Force, que antes estaba arriba, donde está Sorcery ahora Y la han cambiado y la han puesto abajo También vemos Frenzy, que ganas el 10% de velocidad de ataque Los dos segundos después de haber dado un golpe crítico Y bueno, pasamos ahora a defensivo Vemos Perseverance, que es nueva Con nuevo icono y todo eso, antes no estaba esta También vemos Safewar, que es nuevo icono También vemos Relentless, que también es nueva Legendary Armor, y Defenser, muchas más Block Y un Jailin Y bueno, pasamos a utilidad Que es para los support normalmente También puede ser para gankear más rápido Con velocidad de movimiento y eso Y vemos Artificer Que reduce el cooldown de los objetos activos en un 7,5% Biscuiter, que sale la Morgana aquí, cocinera Me resulta muy gracioso este También vemos Explorer Y este icono lo han cambiado en Nimble Han cambiado y poco más han cambiado aquí Y bueno, pasamos al siguiente aspecto que he visto que ha cambiado mucho Que se refiere a la tienda dentro del juego Que es para comprar los objetos Ha cambiado Pasamos a ella Como veis, ha cambiado la interfaz Ahora mola mucho más A mí me gusta bastante más La tienda ha cambiado Por completo Ahora es más específica Me gusta mucho más a mí No sé a vosotros, a mí me gusta mucho más Y como veis Los objetos ofensivos Los defensivos Y hay muchos cambios Se pueden... Hay muchísimos cambios Los objetos han cambiado Ahora se pueden actualizar dos veces Las botas Hay más objetos A ver Todos los objetos Mirad la selección que se hace Lo podéis poner por daño más Habilidad Por habilidad Por habilidad Mira, hay nuevos objetos Frozen First La careta De Liandris Tenemos la capa Tenemos muchísimos cambios Tenemos... Vesta Season 3 Promete mucho Rig Stone Runic Wallmark Muchísimos Muchísimos Crystalline Flash Es que me puedo tirar aquí toda la tarde Y no acabo También ha cambiado Han remodelado a la Nidalee Ahora Mola mucho más Como veis La lanza sale aquí de fuego La lanza Y... Y bueno Ahora os mostraré Cómo actúa En modo De... De Puma Y bueno Como ya veis Ya he llegado al nivel 6 Ahora tengo ya Lo del Puma Mirad que molones Mirad cómo salta Cómo da los zarpazos Y todo Me gusta mucho La remodelación que han hecho En Nidalee Va a estar cogida mucho Va a ser... El mejor... Si ya molaba mucho antes la Nidalee Pues ahora mola más Os voy a enseñar la lanza también Que os la he enseñado antes La de fuego El Geal Que se lo da Y ahora aparece... Remodelación Ha sido una remodelación entera Enterita También la trampa Como la veis ahora Ahora se... Se distingue más Del... Del medio En el que estamos Antes era de color gris Y no se veía casi nada Y casi siempre te las comías Ahora se diferencian Porque es de color Amarillo Marrón así No sé cómo lo veis vosotros Pero yo lo veo amarillo A lo mejor No se ha ido al tónico ¿Eh? Así que nada Por ahora Los cambios que hay Son... No son oficiales Eh... Pero todo apunta Que sí que van a ser Completitos Los oficiales Los que tenemos Y... Y nada Solo... Solo os quiero decir Que me digáis Si en algo me he equivocado Que me lo digáis Yo... Rectificaré Para el próximo Tutorial que haga Y... Nada Espero que os haya gustado Y en el próximo Eh... Os enseñaré La nueva Support Que tenemos Que está aquí La vemos Que se llama Nami Y es de agua Solo os digo eso Y... A mi me entusiasma Mucho Porque mi rol Preferido Mi main role Es Support O sea Tengo... Estoy entusiasmado Con que hayan sacado Un nuevo personaje Que sea un Support Y hasta... Aquí el tutorial Bueno Videotutorial De la Season 3 De cómo Va a ser la remodelación Y... Nada Hasta la próxima chicos Dadle like Favoritos Y... Suscribiros Si queréis Más de la Season 3 Del League of Legends Y... Hasta pronto Chao